Invocación al Espíritu Santo para todos los días Ven Dios Espíritu Santo y envíanos desde el cielo Tu luz para iluminarnos, ven ya Padre de los pobres Luz que penetra en las almas, dador de todos los dones Fuente de todo consuelo, amable huésped del alma Paz en las horas de duelo, eres pausa en el trabajo Brisa en un clima de fuego, consuelo en medio del llanto Ven luz santificadora y entra hasta el fondo del alma De todos los que te adoran Sin tu inspiración divina, los hombres nada podemos Y el pecado nos domina Lava nuestras inmundicias, fecunda nuestros desiertos Y cura nuestras heridas, doblega nuestra soberbia Calienta nuestra frialdad, endereza nuestras sendas Concede a aquellos que ponen en ti su fe y su confianza Tus siete sagrados dones Danos virtudes y méritos Danos una buena muerte Y contigo el gozo eterno Amén